Las irregularidades respecto al uso de las pruebas de descarte de coronavirus continúan. Esta vez ocurrió en la jornada de despistaje a trabajadores de la feria de Sachaca, quienes denunciaron que se les cobró 80 soles por aplicarles la prueba rápida en la microred asistencial de salud Yanaguara Sachaca. En consecuencia, la Fiscalía Anticorrupción intervino este local de salud y la comuna de Sachaca. El Superintendente Nacional de Salud Carlos Acosta anunció que solicitará la información sobre estos cobros al gerente regional de salud. Anunció que, si se cobraron por esas pruebas, el acto es ilegal. Todas las pruebas otorgadas por el Estado son gratuitas, reitero. Tras permanecer paralizados por más de dos años, se retomará la construcción de los hospitales de Chala, Cotahuas y Camaná. No, Mercedes, esto es milagroso. No pasan bien las rosas de Guadalupe. Estos nosocomios que hubieran sido de gran ayuda para la atención de pacientes COVID quedaron a medio hacer por conflictos con los consorcios ejecutores de las obras. Ahora, el gobierno regional obtuvo a su favor un laudo arbitral que ganó el consorcio Chala 2, empresa que deberá pagar una penalidad de 4 millones de soles a la región. Asimismo, el gerente de infraestructura, Guillermo Barcárcel, señaló que intervendrán los hospitales de Camaná y Cotahuasí tras conseguir el apoyo del Pleno del Consejo Regional. Las tres obras deberían culminar en los siguientes 4 a 10 meses. ¿Será? La incertidumbre por el coronavirus es el caldo de cultivo perfecto para las noticias falsas. En lo que llevamos a emergencia sanitaria, infinidad de fakes se difunden en redes sociales y grupos de WhatsApp, entre ellas las que vinculan al coronavirus con las antenas de 5G. Una que se viralizó recientemente daba cuenta de la instalación de una antena 5G en terrenos aledaños a la avenida Quiñones. Sin embargo, se trata de información falsa. De cualquier forma su planeta ya está condenado. Bien condenado. Desde Ociptel negaron la existencia de antenas 5G en Arequipa. Esta tecnología ni siquiera está aprobada o licitada en el país. Se trata de conexiones que solo operan en algunos países desarrollados de primer mundo. Puros cuentos chinos. El Hi Festival 2020 se realizará a pesar de la pandemia, ya que está programada para los 5 al 8 de noviembre. Los organizadores consideraron que no habrá inconveniente en desarrollarlo. El prestigioso festival se ha desarrollado por 5 años consecutivos en la Ciudad Blanca y tiene muchos fans. Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del festival, anunció además que la organización ha sido premiada en categoría Comunicación y Humanidades 2020 del premio Princesa de Asturias que la reconoció por generar los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Bubo, la mirada del interior.